Cuando vamos a comprar a los mercados, porque la policía intervino, un centro de abastos, un mercadito, no del barrio, donde el churrajo y el bistec, dice la policía, los detectives, poco más si relinchaban. Porque en realidad, y esto es lo que asombró a propio de estaños, a la casera que decía, por favor, dame el corte de siempre para hacer mi lomo saltado, era carne de caballo, la crónica completa. Era un grave atentado contra la salud pública. Carne en estado de descomposición y puesta a la venta como si nada en el mercado Beleguía de Puente Piedra, puso en alerta a la Dirección de Seguridad del Estado, que montó un operativo para intervenir estos negocios. Este es un grave atentado a la salud de las personas de este mercado de Lima Norte. La policía está en pleno operativo, en pleno desarrollo, como ustedes pueden apreciar. Y no solamente se trataba de carne malograda, sino que en uno de los puestos se encontró nada menos que carne de caballo en mal estado, que estaba siendo vendida como si fuera de res. Mire, todo lo que vemos acá es carne de caballo. Esta carne ya tiene colores y características propias de una carne malograda. El olor a carne podrida era fuerte y los colores del producto hacían más evidente que no era apto para el consumo humano. El color que exhiben estas piezas, pardo, oscuro, medio verdoso, ya es indicador de que hay un estado mucho más avanzado de descomposición. Y como si esto fuera poco, en estos puestos se han encontrado ratas merodeando. Mire, acá tenemos en nuestro delante la alcantarilla que está abierta. No es posible que se venda carne teniendo la alcantarilla abierta, donde polulan los roedores. ¿Por qué encontraron ratas? Falta de fumigación, pues, mismo de la asociación de mercado. Sobre la carne malograda, los trabajadores solo se excusaban en que les habían cortado la luz. No hay energía eléctrica, como verás, todo está con motor. Ahora mismo se encuentran así porque no hay energía, ya son dos días que no hay energía. Ante esto, personal de fiscalización se hizo presente y clausuró las carnicerías Salcedo, Don Pistaco y Ureta, esta última, donde encontraron carne de caballo. Bueno, ahí está entonces lo que ha pasado. Mucho cuidado, bandera roja, salir de allí corriendo, señora. O sea, con este tipo, el color ya más o menos nos dejaba ver que esto podía venir directamente de un hipódromo o algo por el estilo, ¿no? ¿Qué opinan ustedes? Terrible que uno pueda ser engañado de esa manera, ¿no? Puede ser engañado de esa manera y que compre carne, termine comprando carne de caballo y además podría por, o sea, gato por liebre, literalmente. Lo importante de esos operativos que han hecho hoy en Puente Piedra es que te ayudan a saber cuando la próxima vez que vayamos al mercado, saber que el color es diferente, ¿no? Que las texturas de las carnes son distintas porque a simple vista podría parecer como que el mismo tipo de carne, ¿no? Pero justamente detalles que habían dicho, ¿no? El color, ahí está, ¿ves? El color, el color. La textura de la carne, entonces... Pero yo le lanzo una idea y concretamente a nuestros televidentes. Si quieren de repente ustedes que hagamos acá algo utilitario y traigamos a unos carniceros que nos ayuden a discernir, a diferenciar, mándenos aquí al QR si les gustaría esta idea y traemos aquí al piso a unos expertos en carne que nos ayuden. Les hago una pregunta, ¿ustedes creen que el vendedor sabía que era caballo? Sí. Sí, pues, obvio. ¿O a él lo han estafado también? Yo creo que estos señores son expertos, especialistas y la carne de caballo, por lo que decían los detectives, que lo vemos en imágenes...